La concejala Wilma Alanoca y el presidente del Comité Cívico Pro Ciudad del Alto el día de hoy realizaron una inspección a la unidad educativa Rigoberto Paredes del Distrito 14 del Alto donde hoy están pidiendo pues mayor atención a la alcaldesa Eva Copa lamentablemente las unidades educativas se encuentran abandonados hasta el día de hoy hay muchas irregularidades en la distribución de los desayunos hay un contrato para distribuir una calidad de desayuno pero en lo real se distribuye una cosa más barata esto pues es una viveza de lo que viene ocurriendo y la verdad que aquí ya debería haberse tomado acciones intervenir a este desayuno escolar porque están entregando productos más baratos o sea han firmado un contrato por un precio y entregan otra cosa más barato eso pues es la viveza la verdad que por eso que el área de educación está de cabeza en la Ciudad del Alto vamos a ver pasajes del pronunciamiento que dio al respecto la concejala Wilma Alanoca y bien continuamos con más información nos encontramos con la concejal Wilma Alanoca concejal han venido a inspeccionar la unidad educativa Rigoberto no, Rigoberto Manuel no coméntenos en qué estado usted lo ve totalmente precaria la educación aquí advertimos negligencia, incumplimiento de deberes incapacidad de ejecutar los recursos destinados para la educación no es posible que tengamos cursos divididos porque estas aulas son extremadamente angostas tenemos un solo servicio del baño para más de 500 estudiantes tenemos una dirección del colegio totalmente pequeña es una edificación antigua de adobe tenemos problemas en el patio porque no hay una cancha adecuada para los estudiantes y el mayor problema y urgente son las aulas pero qué pasa los dirigentes del consejo educativo fueron a hacer el trámite pero por una palabra, por una coma la carpeta rebota, se devuelve de aquí para allá estamos llegando a medio año y hasta la fecha no hemos ejecutado los recursos destinados a esta unidad educativa que tanta falta le hace ¿Cómo usted ve el tema también del desayuno escolar? acabamos de presenciar que es un desayuno disfrazado ¿no? Sí, hemos verificado el contrato y tenemos nosotros dos raciones líquidas que se deben distribuir en los colegios uno es el zumo de limón con linaza y el segundo es la leche saborizada pero fíjense hoy, han distribuido este otro producto que se denomina zumo de zanahoria con naranja y cañagua y este producto no está en el contrato ahora bien, también los productos que deben distribuir en raciones sólidas tecalim es el, por ejemplo, la barra de cereal de amaranto y la barra con cobertura de chocolate sin embargo, lo que está distribuyendo tecalim es cereal extruido y no entendemos por qué se distribuyen de forma tan irregular productos que no tienen contrato y ojo, también decir que una bebida no sabemos el mismo costo con el que se ha hecho el contrato por la leche saborizada de un boliviano con tres sesentas hay muchos temas irregulares, ineficiencia, burocracia, negligencia que está perjudicando la educación de los estudiantes acá no se puede hacer prácticas, acá no pueden hacer trabajos grupales porque miren, solamente tengo espacio para caminar por este pasillo y la profesora tiene que estar parada inmóvil sin poder hacer otros movimientos porque tampoco tiene condiciones para la enseñanza es el ejecutivo municipal educación se ha convertido de un tiempo a esta parte un lastre se ha convertido en un espacio donde se van descubriendo semanas diferentes irregularidades y los estudiantes merecen esta educación bien, esas son las palabras de la conseja por este lado vamos a intentar hablar con la profesora muy buenos días señora profesora usted trabaja en estas condiciones esta aula de cuánto por cuánto más o menos sería primeramente muy buenos días sí, miren, al verla el aula es muy pequeña si nos damos de cuenta en esta aula pues no esto no es aula prácticamente, es un depósito se ha habilitado como aula momentáneo porque no hay aulas no contamos con aulas este depósito, esto es un pequeño depósito para educación física pero lamentablemente no tenemos condiciones miren, la medida de esta aula debe ser no es ni 4x4, ni algo así, miren más o menos así nomás es, miren las mismas imágenes aquí solamente entran viene así, estáticos, 16 estudiantes y el otro aula que es también su paralelo de este curso está de las mismas condiciones también por eso se ha tenido que dividir el paralelo en dos A y B porque aquí no ingresan 38 estudiantes es imposible el ingreso muchas gracias bien a toda nuestra audiencia que ve la transmisión en vivo este es el panorama, bueno, en la que pasan, ¿no? los estudiantes clases estamos en un aula de más o menos 2 metros por 4 metros y aquí pasan 16 estudiantes clases como podemos observar es bastante angosto el lugar por donde tienen que pasar los niños para pasar clases bien, ¿cuál sería su reclamo? ¿cuál sería la solicitud, no? a la primera autoridad como maestra, educadora bueno, en principio, miren la unidad educativa Manuel Rigoberto Paredes está en crecimiento y se ha visto que los estudiantes han aumentado pero por falta de aulas emigran los estudiantes a otras universidades educativas por falta de aulas y ambientes yo quisiera pedir y solicitar más aulas construcción de aulas porque la misma dirección ustedes ya han visto la dirección está de adobe es muy pequeña no podemos hacer un consejo de grado de docentes porque no hay aulas lamentablemente tenemos que retirar a los estudiantes después de clases tenemos que estar reunidos en una reunión de consejo de grado de profesores y no tenemos ambientes no hay ambientes eso es lamentable las canchas mismas han visto no hay un tinglado para realizar actividades educativas deportivas no las hay lamentablemente estamos en esas condiciones y solicitarle a la autoridad que podamos equipar y más que todo la construcción de aulas muchas gracias bien este es el panorama que se registra a estas horas de la mañana en la unidad educativa van a salir por este lado por afuera donde las madres están protestando y están pidiendo aulas bien de esta manera estamos inspeccionando la unidad educativa Manuel Zigoberto también nos encontramos aquí con don Gregorio don Gregorio como ve usted esta unidad educativa bien hermano saludar el canal 49 sabes que nosotros somos parte del nuevo director del consejo educativo estamos acá con las autoridades municipales para hacerlo ver la realidad lo que está pasando en nuestra unidad educativa han visto esta gente en qué condición está allá hay otros niños aquí son más de 500 casi más de 570 estudiantes donde en batería de baño tenemos cuatro inicial primaria secundaria y en qué estado está entonces lo que más me preocupa a mí ahora estos trabajos mirá cómo están estos de los papás estos estos cuartos pequeños son de los papás que han hecho allá lo que han pasado es de los papás todos los papás no tenemos atención de nuestras autoridades municipales por eso reclamamos ellos solamente dicen somos políticos no es política la educación tiene política desde 2018 tenemos proyectos no tenemos obras en la unidad educativa de la unidad educativa de la unidad educativa de la unidad educativa de la unidad educativa eso qué es debemos ser carcelero sanitario de qué salud hablan de qué atención de calidad de educación hablan nuestras autoridades un papá o mamá tienen derecho a reclamar por lo que está sucediendo en nuestra unidad educativa por eso reclamamos han visto a los tres hermanos de la prensa cómo están nuestros hijos están pasando allá ahorita vamos a pasar allá en el laboratorio y al mismo tiempo no hay aulas tenemos que buscar las instancias cómo podemos adecuar a nuestros hijos además ya estamos llegando en etapa de invierno de helada qué vamos a hacer entonces nos preocupa como no hay más juntas nosotros estamos preocupados hermanos de la unidad exigimos que haga cumplimiento que no haga todo palabras o compromisos contra la población sin mentiras sin engaños hemos visto el desayuno escolar con otros con otros actos nos han mandado entonces cuál es el compromiso aquí hay una mentira si es que esos funcionarios no cumplen que abandonen pues la hermana de la unidad educativa que será que venga esta unidad educativa a ver la situación qué está pasando en esta unidad educativa nosotros vamos a hacer las últimas consecuencias exigir si es posible funcionarios para que no estén desbotando las carpetas hemos pedido cuadrillas hasta ahora no hay llegas las cuadrillas hemos pedido apoyo para mejoramiento tampoco ese compromiso los compromiso que tiene hermanos de la prensa bien esas fueron las palabras del presidente del comité procívico del alto quien también llega a ser miembro activo de la junta escolar de esta unidad educativa ubicada en el distrito 14 hablamos de la unidad educativa Manuel Rigoberto Paredes que las principales quejas son que no tienen infraestructuras no tienen aulas y una de las quejas más fuertes es que solamente tienen un baño para los dos turnos y esto sería para el baño sería femenino y masculino bien con estas imágenes volvemos a Estudios Centrales de Vos TV canal 49